Recibir también con un fuerte aplauso al psicoterapeuta Mauricio Frío, que ya está allí conectado para charlar con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Excelente. Muy feriado, pero aquí estamos. Firmes. Gracias, gracias por conectarnos. Bueno, acompañando a la gente en sus casas, en su descanso, disfrutando y cargando las pilas para esta última parte del año. Y es un año un poco difícil y parece que aparece la esperanza, ¿no? Así que muchas ganas de empezar a vivir de vuelta a una cierta normalidad, al menos. Volver a vivir. Esa es la frase. Vamos a hablar del síndrome de Peter Pan. Parece algo bonito, algo de película, ¿viste? Te nombran a este personaje de la infancia. ¿De qué se trata? Es algo bueno. Pero no es tan bueno. Pero no es tan así. ¿De qué se trata esto, Mauricio? Bueno, justamente el síndrome de Peter Pan tiene algo así como de gracioso o de infantil, pero es un poco a propósito, porque justamente tiene que ver con personas que, digamos, son adultas, pero sin embargo no pueden asumir responsabilidades. En algún punto se quedaron en la infancia, ¿no? Y les cuesta mucho crecer. Esto, vale aclarar que no es una enfermedad, digamos, no es que está dentro de los cuadros más tradicionales de la psiquiatría o de la salud mental, pero es algo que comúnmente se puede ver, ¿sí? Aunque no es tan conocido el nombre, pero que realmente, digamos, en su mayoría tiene que ver con hombres, no con mujeres, ¿sí? ¿Y con hombres que son padres particularmente? Bueno, ahí se ve un montón. ¿Por qué? Porque en el momento que somos padres sabemos que no alcanza solamente con trabajar a nivel productivo o a nivel económico, ¿no? O sea, no es un sueldo. Y sabemos a esta altura, por más que el mundo está cambiando y en Argentina estamos viviendo también un cambio, por suerte, positivo, donde hombres y mujeres estamos trabajando para igualdad de género, sigue pesando más el trabajo de la maternidad y de la crianza sobre la mujer. Mucho más que sobre el hombre. Entonces, muchos hombres siguen haciendo, digamos, esto de trabajar tradicionalmente, que sería esta cuestión de recibir un sueldo, pero llegan a sus casas y aunque ambos trabajen fuera de sus casas en el momento que vuelven a ingresar, es la mamá quien se encarga más de la parte de, bueno, las tareas de los chicos, el baño, preparar la comida. Y la verdad es que este síndrome sirve para empezar a visibilizar estas cosas y poder entender que de verdad tenemos que ser conscientes de la importancia de que cuando tenemos hijos, pero además cuando tenemos determinada edad, tenemos que hacernos responsables, ¿sí? No puede ser nuestra mujer, nuestra compañera, nuestra mamá, ¿sí? Porque si ya tuvo hijos, tiene que ser la mamá de ese hijo, ¿sí? No, sin dudas. Y por supuesto que hay una cuestión que tiene que ver con el hombre y la rebeldía y esta manera de vivir que tenemos a veces, ¿no? Donde, bueno, somos más de lo lúdico, de jugar y de irnos a jugar al fútbol y de irnos a hacer tal actividad. Y bueno, tenemos que ver, digamos, qué compatibilidad y es, digamos, de esa forma con armar una familia, con tener otras responsabilidades, porque no está mal, y esto lo quiero aclarar, por favor, no está mal tener amigos, no está mal hacer algún deporte, no está mal tener una vez a la semana o dos si uno lo arregla con su pareja y esto nos genera una sobrecarga, que ambos tengan espacios para, digamos, cumplir otros roles. El problema siempre son los extremos. Cuando un hombre tiene este síndrome, la verdad es que es un hombre que genera un montón de problemas, porque muchas veces incluso ni siquiera pueden sostener su trabajo, ¿se entiende? Son irresponsables, no llegan a horario, por ejemplo, faltan porque salieron de joda. Exactamente, exactamente. Son hombres que terminan siendo despedidos de los trabajos porque no pueden cumplir, porque buscan la manera de, digamos, de hacer lo menos posible y entonces no pueden sostener un trabajo, no pueden sostener una familia y esto genera una gran crisis alrededor, ¿no? Como eternos adolescentes. Perfecto. Mauricio, ¿en qué momento esto empieza a ser preocupante? ¿Cuando la persona, el hombre comienza a adquirir nuevas responsabilidades o hay un momento en que se marca quizás antes y después con esta personalidad? Bueno, yo creo que en principio cuando en la vida empiezan a aparecer determinados momentos de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, bueno, al convivir puede ser un momento, ¿no? Porque cuando convivimos con otra persona, a lo mejor este hombre vivía con sus papás y entonces, bueno, estaba acostumbrado, ¿sí? A que la mamá le daba la ropa, a que la comida siempre esté en la mesa. Claro, estaba cómodo, exactamente. Y cuando se va a convivir, a lo mejor tiene la suerte de que se encuentra con una mujer en algún punto que es, digamos, también maternal. Y eso es un problema, porque esa mujer maternal, en principio, ¿sí? Es una mujer que, bueno, lo materna hasta el momento que tienen hijos. Claro. ¿Se entiende? Y ahí, digamos, este hombre se encuentra desorientado porque esta mujer que le facilitaba todo empieza a pedirle cosas. Y cuando empieza a decirle, che, por favor, fíjate tal cosa. O, bueno, vos tenés que sostener el trabajo porque yo, este primer año, necesito ocuparme de nuestro hijo. Y se generan bastantes conflictos, ¿no? Si bien es una cuestión psicológica que le ocurre a esta persona, yo creo, Mauricio, que hay como un gran complemento, una base de la sociedad en la que fuimos criados. Donde este chico, la madre, le lavó la ropita siempre, le hizo de comer, jamás puso un plato en la mesa. Entonces, creció con esa costumbre, ¿no? De no hacer absolutamente nada y que la esposa pase a ser como la empleada, prácticamente. Sí, pero también quiero, digamos, para que esto no quede solamente en el hombre, mostrar un poquitito que también es responsabilidad de esa mujer. Que por determinadas cuestiones infantiliza a ese hombre. Esto también lo tenemos que poder ver. Porque son mujeres, a lo mejor, que cuando, por ejemplo, el hombre hace algo, no, no, así no se hace. Y lo hace ella, ¿se entiende? Sí, por supuesto. Entonces, de esta manera también, este hombre se instala en ese lugar infantil. O se retroalimenta entre los dos ese vínculo. Tal cual, tal cual. Exactamente, porque también es una cuestión social. Porque recordemos que todo esto también tiene un contexto donde por ahí no se dividen los roles y entonces el hombre queda instalado en un lugar también de ser ahijado, en vez de, digamos, ponerse a la par, sabiendo que lo único que el hombre no puede hacer, digamos, es dar el pecho, por ejemplo, en el caso de los hijos. Pero el resto de las cosas es, digamos, en equipo. Y para que haya equipo tiene que haber dos adultos, ¿sí? 100%. Recordemos que la palabra pareja viene de parejo. O sea, tienen que estar al mismo nivel. Aunque en algunas cosas siempre haya algún, digamos, desbalance, porque es normal que uno a lo mejor se encargue más del dinero, de cómo manejar el dinero. Pero otro más de las tareas con los chicos, porque a lo mejor sabe más matemática. O sea, hay roles distintos. Pero lo importante acá es que el hombre entienda que su rol no es solamente jugar con los chicos. Que, digamos, la idea no es que la vida sea solo divertida. Sin embargo, eso no significa de ninguna manera que no sepamos que nuestro niño interior está buenísimo, digamos, ¿sí? O sea, esto no es perder eso y volvernos unos viejos amargos, ¿sí? Al contrario, la idea es que nosotros podamos jugar, que nos podamos divertir, que nuestros trabajos sean lúdicos también, ¿sí? Pero entendiendo que, digamos, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, no dejamos de jugar porque nos volvemos viejos, sino que nos volvemos viejos porque dejamos de jugar. Y para mí esto es muy importante porque, digamos, el adulto que tiene bien integrado a su niño interior no sufre el síndrome de Peter Pan. Porque puede jugar en su pareja, porque puede jugar con sus hijos, ¿sí? Porque se pueden divertir un montón, pero a la vez, los primeros días del mes hay que pagar las cuentas, ¿sí? A la vez, digamos, para que podamos disfrutar de un momento de pareja, tenemos que los dos trabajar para que nuestros niños se acuesten más o menos temprano. Entonces, cuando todo recae sobre un lado, esto genera una crisis súper, súper grande. Y sobre todo también en el hombre, porque un hombre que tiene este tipo de situación es un hombre que, digamos, no se puede insertar en la sociedad, ¿se entiende? Porque se queda en un hombre. Sí, puede traer muchas consecuencias para su vida. Cotidiana. Totalmente, totalmente. Mauricio, la verdad que ha sido muy interesante. Seguramente muchos han sentido identificados, ¿no? Algún familiar, algún conocido del otro lado. Así que es más que nada para tomar conciencia de que las familias y las parejas, bueno, no es cuestión de ayudarle a tu mujer con las cosas de la casa y con tus hijos. No tiene que ser una ayuda, tiene que ser una responsabilidad compartida. Así que está buenísimo haber tenido este espacio de diálogo. Mauricio, te mandamos un beso gigante y muchísimas gracias por conectarte, feriado y todo. Yo les agradezco mucho a ustedes, me encanta compartir con la gente de Mendoza, a quien quiero un montón. Cada vez que me conecto con ustedes lo vuelvo a decir, pero no es un cliché, sino de verdad algo que siento. Así que un placer y ojalá que en algún momento podamos vernos en vivo allá. Más que invitados.